Estamos de acá haciendo una parrilla en la casa de la Silvia, de la cocinera. Están de su música. Están fumando la carne, está la Silvia. ¡Ah, tremenda parrilla que está haciendo la Silvia! ¡Ah, tremenda parrilla que está haciendo la Silvia! ¡Mira, espera! Toma su chela ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Saltante! ¡Ah! 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 ¡Javi, el próximo va a dar sorpresa ya! ¡Javi, el próximo va a dar sorpresa ya! ¡Javi ya! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!